Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una compra de Lidl y también les he grabado algunas cositas que me han llamado la atención del bazar y de ofertas de alimentación. Y nada, vamos a empezar. Como dije en un vídeo que grabé la semana pasada de una compra en el Mercadona, nosotros solemos comprar normalmente parte de la compra en el Mercadona y parte de la compra en el Lidl, pues esta sería la parte que solemos comprar en el Lidl, que normalmente suele ser más cantidad que la del Mercadona. De todas formas, en final de todo, les voy a dejar por aquí anclado el vídeo del Mercadona, por si lo quieren ver después de este. Y nada, ya sin más dilación les muestro la compra. Bueno, hemos comprado 6 unidades de hamburguesas de pollo. Estas hamburguesas están buenísimas y si no me equivoco, son 92% de carne de pollo, así que están bastante bien. Luego aquí me salen 4 mules de chocolate. Estos los vamos a probar a ver qué tal, no los hemos probado todavía. Aquí nos salen 6 flanes de vainilla. También estos los cogió José. A mi me suelen gustar más los de huevo, pero bueno, los probaremos también. Un pack de yogures de sabores. Vendrían 16 yogures. La verdad que está bastante bien. Les dejaré de todas formas, intentaré dejarles los precios por aquí. Yo creo que tengo que tener el ticket dentro de alguna bolsa, así que se los voy a ir por algún ladito. Luego este pollo de alitas partidas, que la verdad que para una comida soluciona bastante. Esto con unas papitas o un poco de ensalada, pues viene genial. Nosotros las hemos hecho en la ice dryer y la verdad que quedan bastante buenas con un pelín de aceite por encima nada más. Luego también sal de guía en aceite de oliva. Seis latas pequeñitas de atún al natural. Sería mortadela de pavo. Dos paquetitos de pechuga de pavo. Por aquí me sale un pepino para mis ensaladas. Por aquí salen estas longanizas de pollo frescas, que también nutricionalmente creo que están bastante bien. A ver si no me equivoco. 90% de carne de pollo. Ya se lo había visto comprar a Carla Wanda, que no estoy segura. Pero no las he probado. Ya les comentaré que tal, porque tienen muy buena pinta. Esto es carne para hamburguesa o para también hacer albóndigas, que nuestra idea es hacer albóndigas. Y es de pollo y pavo. Vale, que cosas son unas albóndigas de tomate buenísimas. Aquí una pizza de atún y bacon para un caprichito. Estos son dos paquetes de nubes de pollo de Maggi. La verdad es que están bastante buenos y no sé, a veces los solemos hacer de acompañamiento con otra cosa y nos salva bastante para una cena, incluso para un almuerzo también. Dos tabletas de chocolate, esta tableta de chocolate con leche y este de chocolate negro. Luego tenemos este batido de fresa y plátano con 0% azúcar añadido y 0% materia grasa. Lo recomiendo muchísimo porque la verdad que no se nota nada. Y está buenísimo y fresquito ahora, pues viene genial. Te tomas un vasito para la merienda o incluso para el desayuno y es súper bueno. Y ya te digo que eso que no tiene azúcar ni materia grasa. Luego, leche de avena sin azúcar, 100% vegetal, porque a veces me suelo hacer batidos por las tardes que utilizo leche de avena en vez de leche desnatada porque me gusta el saborcillo que le deja. Aparte de que es como una leche un poquito más densa, se me queda el vasito, el batido más, más batido. A veces me lo hago con plátano o también tengo unos polpitos para hacer el batido de vainilla, pues me hago un batido de vainilla. Incluso a veces me hago café, le pongo un poquito de vainilla con leche de avena todo frío. Espectacular. Un paquetito de arroz mati, que no falte. Ahí les parece que hace raro que falta el arroz. Luego, espere que lo tengo aquí. Un paquete de gusanito. Esto también es un capricho. Pan para hamburguesa. Y una bolsona de huevo de la talla M. Pues nada, esto ha sido todo. En total creo que ha salido 50 euros con algo. De todas formas, se los dejaré por aquí también. Como ven, en el ID solemos comprar más cosas y eso que de carne, de cerdo y de ternera habían arrasado. No había ya nada. Y... Ah, y también me queda, perdón. También el detergente Formil de Marsella, que me encanta la combinación de este detergente con el suavizante floral de Mercaba. Me encanta como huele la ropa con esa combinación por si la quieren probar. Súper rico. Y pues nada, ya está. Esto ha sido toda la compra. Les voy a dejar algunas imágenes de cositas que me llamaron la atención, de los precios o también cositas del bazar que estaban curiosas. Así que nada, les dejo con lo que grabé y nos vemos en el próximo vídeo. Me ha llamado la atención de que hay mucha comida aquí, americana de promoción, pero en formato XXL. Mira cómo está mantequilla de cacahuete. Luego este botón de gomenolas también, XXL. Aquí unos anacardos también. Todo formato grande. Miren este bizcocho. También que está con 29, tiene buena pinta. También aquí XXL. Los cofres. Dayetas María, XXL. Napolitanas también. Pálitos de queso. Hasta como un serrano. Muy curioso, la verdad. Sabía que a veces ponían pozos, pero estaba ahí bastante. También he visto esta máquina para hacer algodón de azúcar. 26,99. Que me la imagino en un cumpleaños de un niño y vamos, esto tiene que ser la bomba. Super guay. También veo este banco para ponerlo en la entrada o en cualquier rincón de la casa. Y luego también sirve para almacenar cosas. A ver si veo las medidas por aquí. Estas son las medidas. Lo que no veo es el precio. Qué pena. Estos colgadores para la puerta me parecen súper bonitos también. Mira, vienen en blanco y por ahí lo veo en negro. Sepan que el agua micelar de aquí, del Lidl, de 100, está un poquito más barata. Yo la he probado y no está mal. Está 1,75. No sabía que el Lidl tenía tanto hacer un concentrado. Mira, aquí tiene el de vitamina C, el de ácido hialurónico. Y en el letrero también pone que tiene el glicólico, pero aquí no lo veo. El que veo por aquí, a ver si lo veo, no lo encuentro. El otro es el de retinol, que también está a 6,99. Ahora tienen bastante variedad y de contorno de ojos también tiene mucha variedad.